Mr. Foss, brother, just good clown Put it tight, tight, tight Man, a Batman Vámonos ahí aquí en el top ¿Y tú? Tú no eres malo, no Ey, guay, liqui, guay, pussy, guay Tú no eres back, guay, tú eres un batibuay Que se forme la guerra, bataca y kuwai Pero no te me vayan corriendo en tu baile Tú sabes que yo tengo mi neck Y mi compa es black y con su 45 Y la granjera de ustedes que pise en mi neck De una beba perdura en su life Mr. Foss, ese es como me llaman Traigo fuego y también traigo llama Tengo dulce, va ella en la cama Y en el bolsillo yo tengo la flama A mi celi tu chica me llama Pa' que yo la acompañe en la cama Porque yo la trato como dama Y tú, tú no eres malo, no Váles de forza, amiguito comprado Ya estás con brava, que eres un ahuebao O la disfraza de león Cuando formo la vaina, corras con tu gong A nadie doy de llenes, todas las cosas son como son Así no, no son La gente sabe que eres un bulldog Y que tú, tú no eres malo, no Ya yo sé que tú eres una puerca Pura cizaña y pura muerca Siempre andas haciendo moriqueta Donde los dueños de la discoteca Y hablas mal de mí como cueca Ya yo sé que tú eres una puerca Ya yo sé que yo soy tu aqueca Y donde tú quieras formo la tierra Y la batalla y cuando oye, voy y tú vuelo a la valla Tú eres un canaria y lo achatas Tienes, tienes porque tú tiras la toalla Tú no eres malo, no Cuando tú llegas al town, los manes te ven como el mago de Oz Porque superas a Santa Claus regalando zapatillas y suéter la cos Si tú no gustas de Mr. Fox, él te abraza y te da un bigón Y si pudieras darte un song, él te lo da a llamar Porque él es un fuck Tú no eres malo, no Ey, tú no eres malo, no Si yo conozco tu historial, yo sé que tú eres una guía Tú no eres malo, no Ey, y cuando tú quieras, forma la guerra Porque yo estoy listo con mierda Pa' arriba y pa' abajo con ella Tú no eres malo, no Y si me cogen a traición y me matan otro Yo sé que voy a estar feliz porque no vas a ser tú Porque tú eres un fool Tú no eres nadie Tú eres una perra Tú eres un canalla Tú vuelas la valla Tú no eres malo, no Yo soy clan Todo agrandao, todo new jazz No duele Todos los manes, todo shata Everybody from Bad Duggy Tú sabes que Bad Duggy es Bad Duggy Lo malo es que venga, mejor que venga bonito Porque aquí no estamos creyendo en huequito Y todos sabemos que tú eres un cuequito DJ T, súbelo un poquito Tú no eres malo, no